Cuando la noche se cierne sobre la ciudad y el mundo iluminado por la luz del día al que estamos familiarizados se sume en la oscuridad, criaturas un tanto extrañas empiezan a despertarse. Es entonces cuando la mayoría de animales están activos, pero el espectáculo de sus vidas se esconde entre nosotros. Se trata de animales especiales adaptados a la oscuridad. Es un mundo del que apenas sabemos nada. Siempre me ha fascinado la tenebrosidad de la noche, la magia de la misma, la que esconde tantos secretos, el misterio y al mismo tiempo la verdad de los seres que la habitan. El silencio infinito de las calles, esa soledad espantosa que impone tanto respeto. En los rincones de las tinieblas, al parecer muchos duermen y nadie mira, pero son muchos los ojos que observan. Están escondidos, refugiados del peligro. O al menos, eso es lo que creen. Hay algo durante las horas nocturnas que hace que los animales que viven en este planeta de alguna manera sean quienes realmente quieren ser, ya que lo mejor y lo peor es. Como si muchos usaran una cara noble e inocente para luego mostrar quién realmente son en el fondo, la realidad de la naturaleza a veces puede llegar a ser sombríamente dura y pavorosamente cruda. Gracias. 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 Gracias.